Hola amigos de Periscopio, hoy estamos aquí en el pasillo del Zahuan, Guatepec, Veracruz, en donde vamos a encontrar algo muy interesante. Estamos buscando la Galería de los Milagros, donde se expone la obra plástica de Maribel Fonseca. ¡Vamos allá! Algunos meses realicé un tazón de cerámica y te quería preguntar, y se me surgió la duda, que Maribel Fonseca de pequeña tenía algo relacionado o había imaginado o hacía algo relacionado con la pintura y el arte en general. Y sí, de niña yo jugaba sola a la papelería, jugaba a venderme y darme y me hacía dibujos e historias, y luego hacía escenografías como de susto y metía a mis primos y les ponía luces, o sea, era como multimedia. Maribel Fonseca, de verdad es un gusto enorme tenerte aquí. A mí, igual que a ti, bueno, yo creo que las dos adoramos dibujar mucho, y así como tú yo vivo de dibujar, porque luego veo series y me imagino esas series en cómics o en bocetos, o luego cuando leo un libro me imagino a las personas dibujándolo o los bocetos de los cuadernos, y eso me gusta mucho. Pero, ¿a ti qué es exactamente lo que te inspira para dibujar? ...todo. Amo la vida. Entonces, de repente, no sé, quiero dibujar un xolo escuintle o una medusa, pero no tengo el referente de cuántos tentáculos, entonces no me gusta como inventar. Busco una fotografía y me baso en la fotografía, porque no puedo tener la medusa tal cual. Entonces, todo me inspira, sobre todo el café y el bosque de niebla. Bueno, Maribel, yo sí me declaro culpable, culpable de pensar que no te conocía, pero como estamos en Coatepec, en la misma localidad, en la misma área, resulta que sí te conocía, pero no conocía todo, todo sobre ti, y ver por completo tu trabajo es lo que me gustó. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué te inspira a la hora de crear tus ideas? Pues básicamente me inspira en todas las historias, ¿no? Por ejemplo, voy a conocerlos a ustedes, cada uno de ustedes tiene una personalidad, o las playeras, o ver cómo se sientan, pienso en una postura, digo, ah, esa postura me gusta, así mi personaje estaría sentado, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer una historia? Entonces, al final, la inspiración está en todos lados. Hola, Maribel Fonseco, escuché que a ti te encanta dibujar e ilustrar, eso en mi personal también me encanta, nada más que no sé mucho, la ando prendiendo ahí un poquitín, y mi pregunta es, ¿a qué edad te diste cuenta que lo tuyo, tuyo, era dibujar? Creo que como a los 10 años me di cuenta que lo mío, lo mío, era dibujar. Pero antes quise ser maestra, curiosamente, y el dibujo me ha permitido ser maestra, he dado clases de dibujo, o yo no le llamaría clases, yo más bien soy como una persona que acompaña a alguien, cuando tú me dices, bueno, yo tengo la idea de pintar mis pantalones, ¿cómo le hago? O mis tenis, quiero unos tenis diferentes. O quiero hacer un personaje gigante, o lo quiero hacer en tela, o en piedra, o en papel. Hola Maribel, yo soy Isa, y a mí también me gusta mucho dibujar, luego cuando estoy estresada, o cuando no estoy estresada, o cuando estoy feliz, o no tengo nada que hacer, porque también tengo tarea a veces, me gusta dibujar, no sé, cosas que me gustan, como las medusas, o como personas con estilo, sí conocen como el de Tim Burton, y más cosas. Y también como yo, y como tú, hay muchos niños, y adultos, y en general personas que están enamoradas del dibujo. Y tú como experta, ¿qué tip le das a esas personas para poder aprender a dibujar en casa, y poder seguir sus sueños? Creo que lo más importante es no frustrarnos, no sé si les ha pasado que estás dibujando, y no te gusta y rompes la hoja, o rayas, o dices, no soy bueno. Y no es cierto, finalmente a mí me encanta también Tim Burton, es parte de mi vida, Tim Burton y sus personajes. Entonces, un tip muy bueno cuando empiezas a dibujar es ver ropa, estilos, por ejemplo, el estilo gótico, el estilo renacentista, futurista, entonces puedes empezar a ver a tus personajes a partir de la ropa. Cuando tú dibujabas cuando eras niña, cuando no te frustrabas, nunca dijiste, ya no quiero volver a dibujar porque ya estoy frustrada. Frustrarse es como un enojo cuando te sale una nariz chueca, los ojos viscos, pero acuérdense que hay que, para que algo nos quede bien, tenemos que ensayar, y ensayar, y ensayar. Entonces, se vale estar enojado y que no te gusten tus primeros dibujos, pero el reto es mejorarlo, y es un reto contigo. Oye, fíjate que me llamó muchísimo la atención, de que te gusta mucho dibujar, fíjate que a mí también me encanta mucho dibujar. En mis tiempos libres dibujo mucho, y vi que abriste tu galería Milagros, y te tengo una pregunta que tiene que ver sobre eso, que es, ¿cuál es la importancia de tener una galería en donde exhibes tus artes, que son hechos a mano? La ventaja de tener una galería es exhibir cosas que amas. Yo, por ejemplo, exhibo la artesanía, y exhibo cuadros de otros amigos pintores, y es una manera también de obtener un recurso, de obtener dinero para seguir comprando materiales y para vivir, pero en un espacio que tú decides cuándo lo abres y cuándo lo cierras. O sea, al final, yo soy mi propio jefe. Entonces, por ejemplo, ahorita mi galería está cerrada, porque era importante venir con ustedes y conocerlos, ¿no? A veces tengo a alguien que me apoya, que me ayuda, pero a mí me parece que es muy interesante cuando tú conoces quién hace las cosas. No todo el mundo conoce a alguien que hace un libro, ¿no? Y yo ahí tengo mis libros que yo he hecho, entonces se los puedo compartir. Es como la idea de compartir, básicamente, la galería, ¿no? Maribel, qué gusto tenerte aquí con nosotros, y veo que tú dibujas muy bonito y muy bien, por cierto. Yo, como tú, vivo de respirar y de dibujar, y ya conocí alguno de tus trabajos. Por ejemplo, ya había visto que ilustrabas el libro de Lina Laiquilina, y creo que ya había visto tu dibujo de la jolote futbolista. Y te tengo una pregunta, ¿qué es lo que sientes cuando dibujas? Pero lo que siento es paz. Entonces, de alguna manera, el dibujo para mí es mi medicina de equilibrio. Es como gestionar mis emociones. Y entonces me empecé a conocer a mí misma y dije, ok, esto es muy bueno. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Como que te conozcas a partir de tus dibujos, o de tus historias, o de bailar, no sé, del arte que te guste hacer. Por eso el arte es tan bueno. Hola, Maribel. Y te tenía una pregunta. ¿Cuál ha sido tu obra propia favorita? La ballena. De esta ballena estoy enamorada. Entonces, la he hecho en varias cosas. La he hecho muy grande. Y la he hecho muy pequeñita. Entonces, hay proyectos que me gustan mucho. Ah, y mira, este también, este proyecto me gustó mucho. El de los personajes. ¿Se acuerdan lo que les decía de la ropa y los personajes? Entonces, es una mujer pájaro. Así, me voy enamorando de los proyectos. Hay stickers que quiero mucho. A mí también me gusta mucho dibujar. Me gusta mucho cómo dibujas. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto que te falta por hacer? Toda la escenografía de una obra de teatro. Ese es un gran proyecto. Buenas tardes, Maribel. Yo a veces dibujo. No se me da muy bien. Pero poco a poco voy aprendiendo y voy dándome el tiempo para mejorar. Probablemente pase la historia por todo lo que has hecho. No solo por Coatepec, sino por todo México. Me queda la duda. ¿Qué sientes de ser la inspiración de tantas personas al crear obras impresionantes? Yo creo que lo importante es que todos nos inspiremos. Ustedes hoy, que los vengo a ver, me inspiran, ¿saben? Me inspira a ver su frescura. Me inspira a ver el potencial que tienen. Es como ver una semilla y decir, guau, ¿qué va a pasar con esa semilla? Puñito por eso. Fue muy agradable visitar la Galería Los Milagros de Maribel Fonseca, ubicada en Coatepec. Aquí podemos encontrar, obviamente, su trabajo y el de otros artistas. Cuando vengan a Coatepec, recuerden visitar esta galería en este pueblito mágico. Nos vemos. Bye.